Bueno, muchísimas gracias, estamos muy complacidos de poder acompañar este importante evento en el que se han tenido unas discusiones bien relevantes relacionadas con el relacionamiento entre Colombia y Estados Unidos, gracias a la Amcham por invitarnos. Rockwell Automation somos una compañía de origen estadounidense que tiene operaciones a nivel global y que nos dedicamos a la automatización industrial y la transformación digital. Somos una compañía que buscamos conectar la imaginación de las personas con el talento de la tecnología para expandir las capacidades humanas. Esa es nuestra visión y hoy venimos a conversar acerca de la digitalización en la manufactura y cómo la digitalización en la manufactura, en la industria, es un habilitador clave para que podamos seguirnos desarrollando. Acabamos de pasar por muchas sesiones donde hablábamos de esa importancia y de cómo el país tiene que seguir acelerando en términos de digitalización para poder avanzar. Hola, me acompañan Gustavo, nuestro vicepresidente para Latinoamérica y Ricardo Rodríguez, que hace parte de una compañía aliada, Melexa, en nuestro país para nuestro modelo de acceso al mercado. Quisiera arrancar, Gustavo, es importante establecer un poco qué ha pasado a nivel de la industria y cuál ha sido esa evolución que hemos vivido desde el punto de vista industrial para que nos pongamos en contexto de dónde estamos hoy y qué es lo que estamos viviendo en nuestra realidad. Muchas gracias, Andrés. Y quería utilizar la oportunidad también para agradecer a la Amchan por la oportunidad de aparecer en este evento. Un poco como hablaba Andrés, se nos ocurrió tener una sesión un poco más didáctica sobre la historia de la industria y dónde estamos localizados en este momento. Un poco como vemos en las imágenes, hemos pasado a través de cinco revoluciones industriales en lo que va de nuestro recuento humano. Hace como 250 años arrancamos con la primera revolución industrial, que fue la venida del vapor y de las primeras máquinas donde se empezaron a implementar este tipo de técnicas en la industria. Después, al final del siglo XIX, aparece la electricidad dentro del factor industrial y vemos por primera vez la introducción del concepto de la producción masiva, la repetición del mismo procedimiento para fabricar diferentes cosas. Después, un poco cuando, en la época que yo nací, creo que el señor Ricardo y yo ya estábamos aquí vivos en esa época, viene lo que llamamos la industria 3.0, que es la llegada de la automatización a los sistemas. Empezamos a ver los primeros computadores, los primeros robots que aparecen dentro de la industria y quizás la mayoría de los presentes aquí han pasado ya a través de lo que llamamos la industria 4.0, que es la llegada de internet y la conectividad de los equipamientos dentro de todas nuestras vidas y también del sector industrial. Como ven, muy probablemente aquí en Colombia y en el mundo, estas cinco industrias coexisten hoy por hoy. Y como ven, el tiempo entre cada una de las revoluciones se va achicando de forma exponencial. Vamos a una velocidad muy rápida. Entonces, es muy probable que casi todo lo que estemos vivos hoy pasemos por dos o tres de estas revoluciones industriales. Entonces, hoy estamos en el comienzo de lo que llamamos la próxima revolución industrial, la que llamamos la industria 5.0, donde nos capitalizamos en todo lo que hemos aprendido en la parte 4.0, capitalizamos la utilización de los datos, la analítica, internet, y llevamos esto a la personalización máxima de todo lo que podemos hacer en los segmentos industriales. Empezamos a pasar de lo que se llama automatización a la autonomía de los procesos. Y para preguntar dónde estamos hoy, es precisamente estamos en este pasaje entre lo que llamamos la industria 4.0 y la industria 5.0. Una cosa interesante de ver es que la pandemia ha sido el gran acelerador de este salto a la industria 5.0. Nos ha traído cosas muy positivas la pandemia, o sea, como esta aceleración, pero también los efectos negativos de la pandemia que no podemos negar, y una gran desigualdad, una gran brecha entre las economías y las personas. Vemos que quienes están en el punto de vista más avanzado en la adopción de este tipo de cosas están tomando una enorme ventaja sobre los que no están tomándose su tiempo para resolver esta transición. Entonces, pensamos que la idea de la conversación hoy era inspirar a todo el segmento industrial dentro de Colombia, al país en sí, todas las instituciones educacionales, para pensar que la adopción de este tipo de técnicas nos pueden separar y nos pueden volver mucho más competitivos como país, Colombia, como las industrias que tenemos específicamente en Colombia, o para cada una de las personas. Escuchamos muchas veces hablar del talento y del tipo de capacidades que tenemos aquí en la región, y cómo este tipo de transición va a poder ayudar a Colombia en sí, a sus habitantes, a sus ciudadanos y a sus industrias. Entonces, quizás para hablar un poco más de cómo esto tiene su impacto dentro del país, le paso la palabra a Ricardo para que nos cuente un poco cómo es esa situación aquí en Colombia, específicamente. Sí, Gustavo. Los gobiernos en Colombia utilizan desde hace más o menos 60 años un mecanismo para poder implementar sus políticas de desarrollo, que son los planes nacionales de desarrollo. Arrancaron hace aproximadamente 60 años bajo el gobierno de Lleras Camargo. Y cada gobierno ha tenido su propio plan de desarrollo. El gobierno del presidente Duque tiene un pacto llamado Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, que se fundamenta en el trabajo en equipo con otros dos pactos. El pacto por el emprendimiento y el pacto por la seguridad y por la legalidad. Entonces, básicamente, esa es la herramienta que utilizan los gobiernos para poder implementar. Y hay cuatro elementos particulares del pacto que utiliza el gobierno en la actualidad, que tiene un componente de 13 elementos transversales y nueve regionales, que me gustaría señalar, porque creo que tienen mucho que ver con nuestro tema industrial, que son el pacto por la ciencia, por la tecnología y por la innovación, el pacto por la transformación digital, el pacto por la calidad y la eficiencia de los servicios públicos, y el pacto por los recursos mineroenergéticos. Eso conlleva una serie de retos para poder implementarse en la realidad industrial de los países. El primero tiene que ver con la inclusión productiva, que esencialmente tiene que ver con acompañar los micronegocios del país en una ruta para estabilizarse y para poder inscribirse en el reto que tiene en este momento. Eso significa esencialmente productividad. Lo que ocurre es que el nivel de contacto de las compañías colombianas con la tecnología es muy bajo. Para ponerlo en perspectiva, tan solo el 2.7% de las empresas hace cinco años tenía contactos con universidades para desarrollar planes de ciencia y de innovación. Tan solo el 1% de las pymes hoy en día tiene soluciones fundamentadas en robótica. Y el 9% soluciones relacionadas con Internet de las Cosas IoT. Entonces, hay un rezago muy importante desde el punto de vista de inclusión productiva. La generación y captura de valor agregado tiene que ver esencialmente con la capacidad de las empresas para poder evolucionar y adaptarse a los retos que tienen en el mundo competido en la actualidad. La adaptación del empleo en un contexto de cambio tecnológico que tiene que ver con el objetivo de los gobiernos para lograr que las personas, las empresas generen empleos de valor para las personas, está en este momento bastante golpeado y cuestionado por la pandemia y por el reto que implica la masiva inmigración, particularmente Venezuela-Colombia en este momento. El cuarto tiene que ver con la inserción en la economía global. Se ha hablado durante el día de hoy de la inversión extranjera directa y de los 17 TLCs que tiene Colombia firmados con múltiples países. De qué manera se saca provecho del potencial que representan esos acuerdos. El quinto tiene que ver con la innovación e industrias 4.0. Esencialmente, hasta qué punto las compañías realmente están dispuestas a implementar soluciones basadas en blockchain, basadas en internet de las cosas, basadas en robótica. Eso significa un cambio en el esquema mediante el cual las compañías operan hoy en día y hay unas inversiones importantes. Y por último, la sostenibilidad ambiental y social, esencialmente relacionada con economía circular. Esos son seis grandes retos que tiene la industria en Colombia para poder salir adelante en medio de la digitalización. Y tiene que ver con otros seis elementos que no quiero dejar pasar por alto, que son el reto que tienen las compañías para desarrollar equipos colaborativos. Eso significa que las compañías tienen que lograr hacer evolucionar a los ejecutivos. Me gusta mucho el concepto de entrepreneur, que es la persona que sale a la calle a montar un negocio, a desarrollar una actividad económica por su cuenta. Pero el entrepreneur es aquella persona que es capaz de desarrollar también una actividad ejecutiva dentro de una empresa con conceptos de emprendimiento dentro de una empresa grande o pequeña. Es un reto constante que tienen las compañías. El segundo, la confiabilidad y la seguridad en las estructuras de información. Tenemos grandes retos de ciberseguridad que estamos enfrentando todas las compañías. Y la complejidad con la que podemos operar cada vez va a ser más dispendioso el poder operar eficientemente a menos que nosotros seamos capaces de montar los sistemas suficientemente robustos para poder operar con tranquilidad. La actualización tecnológica, evidentemente las inversiones que mencionaba hace un momento en cuanto a modernización para el mundo digital. El desarrollo de habilidades, la capacitación de las personas, los socios estratégicos, no solamente a nivel de países, sino también a nivel de clústeres que se desarrollan o esos ecosistemas que se conforman alrededor de cualquier actividad industrial o económica que hay en un país. Y por último, el manejo del cambio en un mundo donde la volatilidad, la complejidad, la ambigüedad están a la orden del día. Entonces, son desde el marco de referencia de país los elementos que considero más importantes resaltar. Le propongo, Andrés, que hablemos del segundo pilar de nuestra conversación que tiene que ver con la industria. Gracias, Ricardo. La conversación que hemos venido teniendo acerca de la industria trae unos retos y unos desafíos para Colombia. Lo conversábamos ahorita, como lo mostraba Gustavo. Estamos ahora en una transición acelerada hacia algo que llamamos la industria 5.0, pero todavía tenemos rezagos desde el punto de vista de la capacidad que tienen las organizaciones de aprovechar la tecnología, el talento de las personas para acelerar el avance industrial en el país. Y no podemos dejar algo muy importante atrás, que es la inclusión productiva y cómo todas las industrias tienen que tener el acceso a la tecnología, porque en un conjunto es que vamos a lograr este avance. Es un desafío bastante grande y quisiera abordar el tema de la industria 5.0 para que entendamos un poco lo que ha pasado en esta transición. Hoy lo estamos viviendo. Estamos hablando y estamos pasando a nivel de la industria y compañías que estén en la parte industrial, en donde hablábamos de procesos en maquinarias conectadas para eficiencia, pasando a maquinarias que tienen experiencias que expanden capacidades a través de realidades. Hablamos de la realidad aumentada, hablamos de la realidad virtual. Y estamos agregando una serie de inteligencia para hacer procesos aún más eficientes. Estábamos en un estado de personalización masiva, cada vez vemos cómo los productos son diseñados a la medida de las personas y estamos yendo a un contexto en la industria 5.0 de hiperpersonalización. Y es un gran reto para cualquier industria, porque estamos hablando de entender a los consumidores, a entender a las personas y sus comportamientos de compra. Estábamos en un proceso y lo hablábamos, tuvimos este panel de la parte logística y hablábamos de cadenas de suministro que sean inteligentes y que aprovechen la tecnología. Y ahorita estamos yendo a conceptos para hablar de cadenas distribuidas y con mayor agilidad de suministro. Estos problemas que estamos viviendo a nivel global hoy pueden ser apoyados a través de la industria 5.0 para mejorar la eficiencia en los procesos. Estamos hablando de pasar de productos inteligentes, de alguna forma una personalización hacia la inteligencia, hacia experiencias activas. Es como vemos, por ejemplo, cuando las personas ya pueden medirse sus zapatos con realidad aumentada en una tienda que está ubicada en cualquier parte de nuestro país. Es como podemos traer esa tecnología para agregar esa experiencia y va a ser una parte fundamental de la industria 5.0. Y algo bien interesante, hablábamos en el tema y en la pandemia lo vimos, cómo las personas trabajaban de forma remota y cómo se incrementó el trabajo de forma remota. En la industria 5.0 se espera que las personas vuelvan a los lugares de fabricación, pero que vuelvan para aprovechar la tecnología y la optimización para que el recurso humano genere mucho más valor, pero la tecnología permita o ayude en la optimización. Entonces, vamos a ver una mezcla de tecnología con las personas como el punto focal para avanzar en este contexto. Y aquí quisiera, Gustavo, hay tres componentes muy importantes a entender en la industria 5.0. Nuestro colega anterior habló de alguno de ellos, pero quisiera que habláramos de estos tres ejes fundamentales en la industria 5.0 a nivel tecnológico para ilustrar de qué estamos hablando a nivel tecnológico, Gustavo. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Vamos a entrar en la parte quizás un poco más técnica de la conversación hoy, donde hablamos de estos tres componentes. La primera es la distribución de la computación, el almacenamiento de datos y la utilización del software como parte fundamental. La segunda es la convergencia de diferentes tecnologías. Y la tercera es la inteligencia artificial, que ya hemos tocado ese punto dos o tres veces. ¿Por qué hablar directamente de estos temas? Es porque el futuro es hoy, ¿no? Y son temas candentes, como ustedes van a hablar de algún segmento industrial, algo que esté pasando sobre la colección de datos, dónde mandar a sus hijos para que estudien alguna cosa. Definitivamente esta temática va a estar recurrentemente en lo que se viene, en los tiempos, ya no hay futuros, en el presente. Entonces, se nos ocurrió hablar un poquito de esto, de cada uno de estos puntos. Voy a hablar del primero, del que hablamos justamente de los dispositivos de borde, o Edge, como se llama. Cloud, que es la nube, los datos son las nubes. ¿Y qué es eso? La idea es darles una explicación un poco más didáctica de qué quiere decir. Edge, o dispositivos de borde, se llama cuando yo tengo un sistema de computarizado distribuido en toda la cadena. En el pasado, generalmente teníamos el data center. Teníamos todos los datos en un lugar, todo el centro de computación en un solo lugar. Entonces, la parte computacional y de análisis y todos los algoritmos estaban centralizados en un lugar físico. Hoy vamos a ver que con esta industria estamos pasando algo mucho más distribuido. Y voy a utilizar un ejemplo que quizás todos vivimos hoy, donde estamos viviendo en la industria de punto cero. Es cuando llamamos un taxi por Uber o Lyft. Ahí lo primero que hacemos es, vamos a llamar un taxi, que el taxi en sí tiene una computadora a bordo, que le da la oportunidad de saber dónde está localizado, quién es el conductor, qué es lo que está pasando adentro del taxi, está ocupado o no está ocupado. Y manda una información a lo que llamamos la nube. La nube es, no hay una nube. Son un montón de computadoras conectadas entre sí, gracias a internet, que permite el almacenamiento también distribuido. Lo interesante del almacenamiento distribuido de datos es que no tiene por qué estar aquí. Puede estar en la China, puede estar en cualquier otro lado. Esa nube nos permite una cantidad, nos permite el almacenamiento casi infinito de informaciones. Y después la tercera parte es lo que llamamos el software, que es un programa que nos permite la visualización o el análisis de tanta información que hay ocupada. Entonces, cuando vemos en el celular nuestro que aparece el taxi que está por llegar a buscarnos, lo que estamos viendo es lo que llamamos el gemelo digital. Hablamos mucho del digital twin, del gemelo digital. Eso es el gemelo digital. Es la interpretación a través del software de algo físico, que es el taxi, y nos está diciendo qué está por llegar, quién es el conductor y cuánto tiempo nos falta para llegar a nuestro destino. Estas tres cosas las vivimos todos los días, pero imagínense este mismo tipo de tecnología cuando la aplicamos a la industria. O sea, esto es algo quizás no tiene una función fundamental, quizás un taxi, pero cuando nos llevamos este tipo de cosas a la industria vemos que nos trae realmente a otro nivel. Entonces, esta sería la primera etapa. La segunda etapa. No sé, para los que han trabajado en la industria, saben que hay un grupo que se ocupa de todo lo que es el mantenimiento, otros se ocupan de la ingeniería, otros se ocupan de la vibración de los equipamientos, de la parte mecánica. Está todo como en segmentos de actividades que están totalmente separados. Esta digitalización hace que van a converger todos estos segmentos de actividad en una sola cosa. Vamos a tener una herramienta de diseño y esa herramienta de diseño nos va a dar la oportunidad de diseñar nuestras máquinas, establecer cuál sería el plan de mantenimiento, establecer cuáles serían los procesos para poder medir su funcionamiento, cómo vamos a poder controlarlos, cómo vamos a conectarlos entre sí, el tipo de información que vamos a tomar, el tipo de comandos que les vamos a enviar. Entonces, esta convergencia justamente trae que todos los efectos mecánicos, de proceso, de temperatura, de todo lo que pasa dentro de la industria, están basados sobre un segmento específico. Y la tercera etapa es cuando pasamos a la inteligencia artificial, de la cual tanto hablamos. Quiero decirles a todos que no hay una inteligencia artificial. Está hecho por humanos, o sea, la inteligencia en sí es bien natural. Pero lo que hace es que gracias a la capacidad de procesamiento que tenemos, a la velocidad con la cual podemos procesar, y la cantidad de datos que podemos utilizar, llevan esa capacidad a términos más allá de las capacidades humanas. Entonces, cuando extendemos nuestras propias capacidades a través de eso, gracias a la inteligencia artificial, nos volvemos realmente una especie increíble, si lo podemos decir así. Otra cosa interesante para saber, hoy hablé del procesamiento y el almacenamiento de datos, pero lo que se dice que la inteligencia artificial también aprende, es capaz de ver que bajo las ciertas condiciones de funcionamiento, yo podría sacar el mejor provecho trabajando de esta forma. Entonces, estoy en una planta que hace galletitas, si yo me doy cuenta a través de mi conexión con internet, que la temperatura fuera es esto, el precio de la harina es aquello, la acidez del agua que viene es de este tipo, y el costo del empaquetado de esta forma, el sistema de por sí podría tomar determinaciones para tener un control mucho más eficiente y sacar el mejor provecho de todo ese proceso. Ahí es donde traemos lo que se llama inteligencia artificial dentro de la industria. Entonces, ese sería el punto, te paso la palabra a Andrés para darle un poco más... Y para ampliarlo un poco, vemos en el slide una representación básica de lo que son los niveles en una empresa de manufactura, donde vamos desde el piso de planta, donde se hace la producción, hasta el sistema de negocio, donde se toman las decisiones. La inteligencia artificial viene a generar una oportunidad adicional desde el punto de vista de optimización. Es así como en el nivel de negocio, que se encarga de hacer una distribución óptima de recursos y de equilibrar sus capacidades para la oferta y demanda, la inteligencia artificial trae una oportunidad para poder realizarlo de una forma más óptima. Que hayan mejores decisiones a nivel de negocio, que se equilibre de mejor forma para tener una mayor competitividad. Estamos en un entorno globalizado donde la competitividad es muy alta. Y precisamente la inteligencia artificial viene a ayudar al hombre, a quien está haciendo la planeación, todo el equipo que está haciendo la planeación de recursos, para tener una optimización. A nivel de las facilidades y lo que llamamos los sistemas de ejecución de manufactura, igualmente, en los sistemas de ejecución de manufactura, buscamos minimizar costos. De alguna forma, disminuir las desviaciones que tenemos de producción y la inteligencia artificial va a ser un gran aliado para mejorar y optimizar, en este sentido, las organizaciones, mejorar sus costos, mejorar su productividad. Y ni qué hablar de la línea de producción en sí, en lo que nosotros llamamos en el argot del control, el lazo cerrado, donde básicamente los dispositivos, los robots, las líneas de producción, los sistemas de control, empiezan a tomar decisiones de alguna forma autónomas bajo el proceso para poder mejorar esta capacidad de producción. Siempre con la base de la guía humana, que es quien permite que estos sistemas puedan sacar el mayor provecho. Y creo aquí, Ricardo, hay una revelación importante de la industria 5.0. Y sería importante entender, pasar de sistemas automatizados a sistemas autónomos. ¿Qué significa? Porque va a ser el próximo concepto que vamos a estar hablando en los próximos años a nivel industrial relacionado con la autonomía. Sí, ¿cómo es pasar de la automatización a la autonomía? La automatización está fundamentada en herramientas de software que siguen reglas previamente programadas. Y uno se la imagina alrededor de procesos repetitivos, monótonos, peligrosos, que requieren un alto nivel de precisión. La autonomía es un paso adicional porque la autonomía está fundamentada en inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial lo que hace es realizar acciones precisamente no programadas. Es actuar, identificar patrones y tomar decisiones. Eso es lo que aquí ocurre. Es un cambio increíble. De manera que la autonomía permite, por ejemplo, que haya máquinas, que haya plantas industriales o incluso ciudades que funcionan de manera eficaz, de manera segura y de una manera muy controlada. O sea, la autonomía requiere mucha flexibilidad y requiere también de tener mucha adaptabilidad. Creo que ese es el mensaje fundamental. Desde esa perspectiva, sería interesante, Gustavo y Andrés, que ustedes nos comentaran cuáles consideran que son los retos para las industrias para poder montarse en ese modelo 5.0. ¿De qué estamos hablando en concreto? Hay una visión, Ricardo, y es... Hablamos de la empresa autónoma. Vamos al concepto de la empresa autónoma y tal vez, Gustavo, hacemos un paralelo de qué significa ser automatizado y qué significa ir hacia la autonomía industrial. Y cuando hablamos desde la automatización o donde hoy estamos, podemos decir que vamos en la transición. Hablamos de conceptos donde tenemos procesos muy repetibles, procesos que de alguna forma pueden ser automatizados a través de la tecnología, que necesitan un conocimiento básico de ingeniería para poderse llevar adelante. Y entonces saltamos hacia el concepto de la autonomía, Gustavo, y viene un cambio drástico, un cambio y una oportunidad para la industria. ¿Qué vemos hacia la autonomía? ¿Qué cambia frente a la automatización a la autonomía? Sí, en este momento empezamos a detectar como una fractura cuando antes... Fractura por el fenómeno que las capacidades de los sistemas de automatización se están quedando cortas. O sea, no podemos empezar a pensar en todas las posibilidades que necesita la superpersonalización que va a requerir el mercado. Hoy Ricardo justamente estaba hablando de que todo está programado de forma repetitiva para poder lograr exactamente lo mismo. Y ahora no necesitamos lograr lo mismo, necesitamos reaccionar a la gran variabilidad de la demanda. Entonces, por ejemplo, me gustaría hablar de un ejemplo, por ejemplo, de un caso bien claro que existe hoy de un sistema autónomo. Que es, por ejemplo, ahora vemos la gran revolución de vehículos que se manejan solos. O sea, uno es capaz de poner la dirección donde quiere ir, el auto funciona solo. Ese es el caso perfecto de un sistema donde pasamos de la automatización a un sistema totalmente autónomo. El auto tiene dos capacidades en sí. La capacidad de trabajar localmente para entender cuáles son las condiciones locales alrededor de él. Hay una persona adelante, tengo dos autos atrás, cambió la luz, tengo que doblar a la derecha. O sea, tiene una capacidad super, tiene una performance muy especial para poder darse cuenta de todo lo que es local. Al mismo tiempo, el auto en sí no tiene toda la capacidad de saber y todo el sistema computacional necesario para entender todas las posibles secuencias del tráfico de lo que está pasando en la ciudad. Sobre todo en una ciudad como Bogotá, donde las cosas son bastante dinámicas desde el punto de vista del tráfico. Entonces, lo que hace el auto se comunica remotamente con lo que llamamos la nube. Se comunica con un servidor para preguntarle quizás en dos kilómetros a partir de aquí hay un accidente, está lloviendo y recibe esa orden y le ordena al sistema diciendo te sugiero poder salir del camino y tomar otra determinación. Entonces, sé que Ricardo es un fanático de los autos y me pregunto si este tipo de cosas lo excitan. Sé que no es muy mecánico como sistema, pero realmente nos vamos hacia esa evolución donde vemos justamente el casamiento entre lo local, la automatización local, la conexión a la red, la posibilidad de tomar los datos, utilizar la inteligencia artificial. Entonces, vemos a qué punto esto trae un potencial enorme para la industria. O sea, si todos estos automatismos le damos la oportunidad de distribuir nuestra capacidad de computación, utilizar una cantidad enorme de datos para tomar ciertas determinaciones y poder poner esto en conjunto dentro de la industria nos lleva a este próximo nivel. lo que agrega una gran competitividad en general a todo este segmento. Si lo puedo decir así. Una cosa, hablamos, pusimos un auto eléctrico ahí justamente y nos trae un poco el concepto de la sustentabilidad dentro de la industria. Y entonces quería pasarles quizás la palabra otra vez para hablar cómo todo esto se conjuga a uno de los tópicos que hemos visto hablar. O sea, si hay algo en común con todos los senadores que estuvieron aquí y todos los conferencistas que hablaron hoy, es justamente el punto de la sustentabilidad como algo que aquí en Colombia se llega a tomar en consideración sobre todos estos cambios, en todas estas dimensiones que estamos viendo en frente nuestro, podría ser algo que también nos separe desde el punto de vista de la competitividad del país. Entonces, le paso la palabra. Sí, es que ya se usan recursos de inteligencia artificial para poder optimizar el uso de los recursos naturales. porque mediante inteligencia artificial se pueden predecir patrones de comportamiento respecto a temas como, por ejemplo, el clima, el comportamiento de la flora y la fauna para poder controlar mejor el uso de ciertos recursos naturales para poder monitorear, qué sé yo, la agricultura, la pesca, la ganadería. Existen recursos para poder hacer eso desde una perspectiva de inteligencia artificial. Y evidentemente hay una aplicación muy interesante en la sostenibilidad de las plantas industriales porque los sistemas autónomos permiten que haya un uso mucho más inteligente de los recursos. De los recursos, por ejemplo, de la energía para utilizar la mínima cantidad de energía para obtener el mismo resultado. Eso evidentemente se puede conseguir con recursos de esta naturaleza. Recursos hídricos. También la medida en que el uso inteligente del agua permita también ayudar a ahorrar un recurso tan fundamental como es este. Y el uso de los recursos, de los desperdicios, que son otro gran problema que tiene la sociedad moderna. El mano de los recursos y el reciclado para hacer una economía circular, como mencioné hace un rato. Entonces, evidentemente hay aplicaciones por donde usted quiera, en el mundo industrial y en general en la actividad humana. Me parece, a mí, que sería interesante, Andrés, que pasáramos al último punto de nuestra conversación que es precisamente las personas. ¿Cómo las personas pueden evolucionar en medio de tecnologías como estas que aparentemente para algunas personas podrían constituirse en una amenaza para el empleo? Y gracias, Ricardo. Es lo que usted menciona. La tecnología no entendida en su contexto puede verse como amenaza, pero la realidad es que la base fundamental de esta transición que estamos teniendo hacia Industria 5.0 son las personas. La tecnología viene a expandir la capacidad que tienen las personas para que las personas puedan tomar mejores decisiones, para que las personas puedan agregar mayor valor. Y es el reto que tenemos en el país. Y es una reflexión, y creo que se ha tocado a lo largo de las conversaciones que hemos tenido. ¿Qué vamos a hacer en el país desde el sector público, desde el sector privado, para que podamos prepararnos en este reto de la Industria 5.0? Porque evidentemente requiere de talento, requiere de talento humano y requiere de desarrollo. Y quisiera arrancar con un concepto de hablar de la comunidad sostenible. Gustavo mencionó en el panel pasado algo importante y fue las carreras técnicas. Va a existir, existe una necesidad fundamental en el desarrollo de capacidades técnicas, lo que le llamamos el concepto en inglés, el STEM, de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, que va a ser fundamental en el desarrollo. Y tenemos que trabajarlo desde edades tempranas, desde los colegios. Y no depende de ninguna... Tiene que estar a lo largo de todos los aspectos sociales. Todas las personas deben tener la posibilidad de poderlo hacer. Y ahí pasamos a la equidad y a la inclusión. ¿Cómo vamos a trabajar en conjunto para que esa equidad y esa inclusión nos permita desarrollar talento que es el talento que le llamamos el ciudadano del mundo? En el principio de las conversaciones, el embajador de Colombia en Estados Unidos mencionaba el contexto de que en Estados Unidos están haciendo mucha contratación de personas para desarrollo de software. Son habilidades que son habilidades para el mundo. Y por eso necesitamos seguirlas trabajando en nuestro país y tener planes concretos de desarrollo para estos talentos. Que haya sinergia del talento. Que podamos tener centros de innovación. Hemos dado algunos pasos, pero todavía esos pasos son pequeños frente al reto que vive el país. Necesitamos más centros de innovación. Necesitamos traer gente con talento. Necesitamos traer ideas para que podamos avanzar. Y un punto muy importante, el cuidado del medio ambiente. ¿Cómo vamos a utilizar la tecnología a nuestro favor para que preservemos y protejamos nuestra riqueza? Una riqueza muy grande que tenemos en el país. Entonces, en este punto me gustaría abordar lo que hemos llamado el talento 5.0 para alinearlo con la industria 5.0. Y abramos un espacio de reflexión con ustedes para pensar cuáles son las capacidades que necesitamos en las personas para abordar este reto. Y vemos habilidades de tipo generales, pero también vemos habilidades de tipo específico. Y esto es algo muy relevante que debemos desarrollar en nuestro país. Y quisiera arrancar, Ricardo, para hablar de esas habilidades generales. ¿Cómo va a ser la persona del mundo industria 5.0 desde el punto de vista de esas habilidades generales? Sí, se ha hablado bastante del problema del bilingüismo. ¿A quién no le ha ocurrido que está buscando talento y encuentra personas que tienen el enfoque correcto, el conocimiento adecuado, pero carecen de un segundo idioma? O lo contrario, personas que son muy fluidas en otro idioma, pero carecen de la energía, de las aptitudes que se requieren para poderse desempeñar. Entonces, esa combinación en las personas se vuelve un elemento esencial en ese medio. El pensamiento crítico, la capacidad de cuestionar positivamente, el trabajo en equipo, el no tomarse a título personal las críticas y los cuestionamientos, la creatividad y la innovación. Un ejemplo interesante es el hecho de que vamos a hablar un poco del negocio de distribución B2B, no B2C, sino B2B, negocio a negocio. Antes del año 2000, el rol de una compañía en ese sector era esencialmente logístico. Vino el Internet y entonces todo el mundo se imaginó que iba a haber un fenómeno fuerte de desintermediación en el cual esas compañías ya no iban a tener mucha razón de ser porque todas las personas, las compañías, sobre todo las industrias, iban a poder comprar en cualquier lugar del mundo los productos que requirieran para poder llevar a cabo un proyecto. Pero hubo un choque entre la realidad y la teoría y es que resulta que encontrar para desarrollar un proyecto industrial se requiere apoyarse en múltiples tecnologías, en múltiples fabricantes, en múltiples proveedores. ¿Cómo hace usted para lograr garantizar tener el nivel de información adecuado? ¿Cómo hace usted para tener el nivel de confiabilidad que requiere para llevar a cabo sus inversiones y que funcione de una manera correcta? Entonces, eso significa que realmente hay un cambio importante en el paradigma. Quizá la solución para eso es tener un proceso de automatización en los procesos internos de las compañías de las compañías en este caso del mundo de distribución B2B que permita que puedan suplir ese reto tan complejo que se empiece a enfrentar. ¿Y qué pasa entonces con las personas? El rol de las personas evidentemente cambia porque los clientes las industrias que necesitan un soporte para desarrollar un proyecto un plan de mantenimiento necesitan soporte técnico acompañamiento necesitan un asesor que realmente esté de su lado a lo largo de todo ese proceso que puede volverse muy complejo y penoso y costosísimo en caso de que se cometan errores. Entonces, creo yo que esa es una perspectiva amplia desde la perspectiva de un negocio concreto. Y Gustavo, vimos conceptos muy específicos tecnológicos que no escapan de cualquier profesión. Sin importar la profesión en la industria 5.0 en la industria 5.0 debe existir un entendimiento para poder aprovechar el momento que vamos a vivir de esa unión de la tecnología con las personas. ¿Qué nos puedes comentar al respecto de esos talentos específicos que buscamos o que van a existir en las personas en los próximos años? Sí, creo que la inquietud y la curiosidad por esta nueva ola que vemos en frente de nosotros tratar de inculcar que más vamos a tener parte de nuestra población competente en los ángulos que hablamos hoy. El bilingüismo, entender más de computación, entender más de bases de datos, teorías de toda la digitalización en general de la industria nos posiciona mucho mejor. Pero no sé si recuerdan hoy, la verdad que estuvo muy bien la presentación de Mauricio Reina, habló de dos o tres cosas, habló mucho de la exportación que tiene Colombia, de que había un montón de oportunidad para seguir exportando más en lo que son los productos que se hacen aquí. Habló también del costo de la mano de obra que tiene Colombia con respecto a los Estados Unidos, la cercanía. Yo me hizo pensar que no hablamos justamente del... Hay un par de privilegios, probablemente los colombianos en sí no piensan de tenerlo porque siempre decimos en casa de herrero cuchillo de palo, pero yo nací en Uruguay y tengo la oportunidad y también el privilegio de ver la situación a través de América Latina y creo que Colombia está en una situación a varios niveles privilegiada. Primero, el punto de vista geográfico, está cerca de todo, está en el centro de América, si lo puedo decir así. Está en una hora, en un uso horario que es muy compatible con realmente todas las geografías que tenemos en el lado oeste, si puedo decir así, del mundo. y tiene una capacidad humana realmente increíble y sobre todo una serie, más allá de los gobiernos y las políticas y cuáles han sido los va y venes quizás macroeconómicos del país, a través de los años se ha formado una generación de gente súper capaz que no solamente tiene la curiosidad, la intuición de cómo quiere trabajar, sino una calidad humana y una capacidad de sobrevivencia realmente espectaculares en todo lo que respecta a vivir aquí y todo lo que se puede hacer. Entonces, se detecta una capacidad extraordinaria. Si esa capacidad, ese talento se pusiera al servicio justamente de esta gran oportunidad que tenemos enfrente, lo que se nos viene y ponemos a nuestra gente a trabajar y a desarrollarse en estas áreas, va a traer, y para cerrar un poco el concepto que hablábamos hoy, tendría un impacto tanto como Colombia para las industrias que están en Colombia y tanto para las personas de punto de vista de una competitividad global. Aquí ya no hay más, estamos conectados globalmente y la cosa es cómo podemos llevar a Colombia por exportación. Hablamos de conectividad, hablamos de trabajo remoto, justamente podemos exportar nuestro talento sin tener que salir de Colombia. Podríamos tener gente aquí que esté desarrollando herramientas y justamente Rockwell, que es la compañía que nosotros representamos hoy, tiene un campus en Medellín con 200 personas desarrollando software que hoy se consume globalmente. Entonces, ahí es donde veo la llave y la oportunidad que podemos tener de dónde combinar Colombia, el país, la situación, la oportunidad y la venida de esta nueva industria 5.0 en el futuro. Muy bien. Para finalizar, nuevamente, gracias por la invitación, un espacio de reflexión muy interesante. Definitivamente, tenemos muchos retos en el país. Analizamos el tema desde la perspectiva del país como tal y sus políticas de cómo avanzar. También, de la industria y de los retos que tiene para poder ir adelante, donde mencionamos aspectos relevantes de tecnología apoyando los procesos de fabricación a todos niveles. No es solamente la gran empresa, la mediana empresa, la pequeña empresa, la tecnología, hoy está al alcance de toda la cadena de valor que tiene que ver con las empresas. Y un hecho fundamental, las personas. Las personas son la base de la industria 5.0 y seguirán siendo. La tecnología vendrá a darles más capacidades, a expandir sus capacidades y estamos en este contexto. somos positivos en lo que viene para nuestro país, tenemos mucho por hacer, tenemos muchos retos, pero también hemos salido adelante dentro de este contexto y sabemos que vamos a seguir acelerando. Así que, concluimos y somos unos firmes convencidos de que la digitalización responderá a los retos del país, pero requiere decisiones a todos niveles, privados, públicos, para que podamos avanzar en este sentido. Muchas gracias, Gustavo, muchas gracias, Ricardo, por esta conversación, María Claudia, muchísimas gracias, Amcham, por esta invitación y esperemos que podamos seguir teniendo estas importantes conversaciones para construir país. Muchas gracias.